Tortilla de espárragos Ingredientes Un manuejo de espárragos, 4 huevos, aceite de oliva y sal Troceamos y lavamos los espárragos, aprovechando solo la parte tierna En una sartén con aceite de oliva caliente, freímos los espárragos Mientras terminamos de freír, batimos en una fuente los 4 huevos Cuando los espárragos están listos se retinan, escurriendo bien el aceite Se añaden los espárragos a los huevos batidos en la fuente En una sartén con una pizca de aceite, ponemos a cuajar la tortilla Cuando hemos terminado de cuajar la tortilla por un lado La damos la vuelta ayudados con un plato o una tapadera Depositamos de nuevo en la sartén Y terminamos de cuajarla por el otro lado Retiramos la tortilla de la sartén ayudados con el plato donde la vamos a servir Ya tenemos lista nuestra tortilla de espárragos ¡Buen provecho!